Música Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, saqué la de mi ser, hasta dentro de mi alma Música Aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron Música Que tristeza me da de saber, que tú te olvidaste Música Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes Música ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Música Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas Música En la gana, te ves tu sonrisa, te ves tu mirada Música Hoy te vine a buscar, porque tuve el antojo Música De poderme mirar de cerquita, en la luz de tus ojos Música Música Que tristeza me da de saber, que tú se me olvidaste Música Música ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Música Con palabras bonitas, de amor, como me enamoraba Música Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas Música Música En la gana, te ves tu sonrisa, te ves tu mirada Música Hoy te vine a buscar, porque tuve el antojo Música De poderme mirar de cerquita, en la luz de tus ojos Música 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 Música